Tele Orihuela ha vuelto a llevar a la Semana Santa hasta todos los rincones del mundo gracias a sus retransmisiones a través de distintas plataformas. La Semana Santa de Orihuela, declarada de interés turístico internacional, ha llegado este año a más personas y a más rincones del mundo gracias a las retransmisiones que ha llevado a cabo esta casa, Tele Orihuela. Fiel con su compromiso de ser el canal de televisión local más cercano al ciudadano y a las tradiciones oriolanas, Tele Orihuela ha hecho gala de sus alrededor de 30 años de emisión para hacer llegar la Semana Santa local a todos los lugares posibles desde las distintas plataformas de difusión posibles. Así, las retransmisiones en directo de las procesiones se han podido ver durante la semana en los hogares oriolanos gracias al canal de televisión por cable, pero también por todo el mundo mediante la emisión en directo a través de la página web teleorihuela.com como ya viene siendo tradicional en los últimos años. Pero la difusión de la Semana Mayor Oriolana por parte de Tele Orihuela ha ido este año más allá. Como novedad, las retransmisiones también se han emitido por primera vez en streaming por el canal de Tele Orihuela en YouTube gracias al convenio alcanzado con la empresa oriolana Multimedia Stream. Así, las procesiones han llegado a más personas y quedan guardadas en YouTube para que todo el que lo desee las pueda ver en cualquier momento. Tele Orihuela también ha querido llevar la Semana Santa local a los hogares de toda la Comunidad Valenciana y para ello también ha cerrado un convenio este año con 8 Mediterráneo Televisión para que la retransmisión de Tele Orihuela en miércoles santo se emitirá a través del canal autonómico para toda la Comunidad Valenciana como ya se hizo el año pasado con Lunes Santo. Tele Orihuela, el canal local de toda la vida de los oriolanos y para todos los oriolanos, continuará trabajando para que las fiestas y las tradiciones locales sigan disfrutándose en nuestra ciudad a la vez que continúen traspasando nuestras fronteras para dar a conocer el importante patrimonio que tenemos en nuestra tierra. Tele Orihuela se muestra así ya no sólo como un canal de televisión sino como también una importante plataforma de difusión de nuestras costumbres.